Señoras y señores, ya comienza Disfrutando de la Pesca 2023. Los dejamos ahora con los conductores. Bienvenidos a todos, buenas de más, a este maravilloso programa. Bueno, hoy aquí me encuentro, en la costanera Santa Fecina, con Marina, mi papá. Bueno, creo que vos, yo, todos tenemos la duda de qué se va a tratar este programa. Bienvenida Marina. Pero gracias, Marti. Bienvenidos a todos, bienvenido a todo lo que tenga que ver con la naturaleza, por supuesto, como cada fin de semana, siempre sorprendiéndolos con algo nuevo, algo distinto, algo novedoso. Pero yo antes, antes de preguntarle a Cristian, que es el responsable de todo este programa, de qué vamos a hablar hoy, le voy a preguntar un poco cuál es el origen de esta hermosa casaca, camiseta, remera. ¿Cómo se dice, Cristian? Buenas tardes, ¿cómo está? Pero muy buenas tardes. Esto sería una remera con panza. Original Pallo. Dorado. ¿Por qué decimos dorado? Porque nos estamos yendo ya mismo a la bendita Ciudad de La Paz. Hermosa Ciudad de La Paz, que hace, por supuesto, su trigésima fiesta provincial del Dorado entrerriano. Una fiesta que, a ver, se espera que va a explotar de dorado, porque hay muchísima cantidad de dorado. Pero antes de empezar a hablar de la fiesta de La Paz y antes de empezar a hablar del Bagre Gualello, que es el próximo evento que se viene la próxima semana, ¿correcto? Vamos a hacer una nota muy especial que Martina nos cuente qué pasó el domingo en el Club Náutico Paraná, por supuesto, con la conducción estelar de Martina González. ¿Qué pasó, Martina? Este domingo se realizó una juntada de chicos en el Club Náutico Paraná, realizada por Miguelito, en el cual creo que ya todos sabemos de qué estamos hablando. La mojarreada de niños. La mojarreada no es un lugar donde, no es una competición, sino es una juntada de chicos. Bueno, para compartir esto tan lindo que es la pesca, y bueno, la verdad que es muy, muy linda. Por supuesto que sí, como dice Martina, un encuentro de pesca. Yo creo que es recreativo, me parece. No hay, claro, no hay ganadores, cada niño se lleva su premio. Martina hizo la conducción, como ustedes lo estaban viendo en imágenes. Por supuesto, una copita de cristal para cada niño, una hamburguesa, una bienvenida para todos. Bueno, abuelos, padres, todos juntos en la playa, por supuesto, del Club Náutico Paraná. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de lo que es este programa específico. Dale, Martina, ¿qué se viene en Gualeguay? Contame. Este 7 de octubre se viene la fiesta del Bagri Gualeguay, organizado por la barra, mi barra, Gualeguay Galarza. Y bueno, claramente vamos a estar ahí. Ahora yo me decía Dios que va a tener que ser presidenta Martina, me parece. Bien, bien, bien. No, no, Martina, choque los cinco, Martina. Yo que los cinco, porque la verdad es que es genia. No hay con qué darle. Bueno, gente, hicimos el relevamiento en la cancha de pesca. A ver, amarillos, cantidad. Lo que no pudimos encontrar fue el lagunero y el moncholo blanco. Así que los pescadores van a tener que tener mucha astucia para encontrar el bagre blanco, el moncholo blanco y, por supuesto, el moncholo lagunero. Pero bueno, sin más palabras, vamos allá, monos ya mismo a la embarcación, que pasamos una jornada, una media jornada también en Gualeguay, muy linda, juntos a los amigos. Así que, junto a la barra pesquera de Gualeguay Galarza. Vamos al agua. Seguimos disfrutando. Amigos, mirá cómo estamos, mirá cómo estamos. A ver quién adivina, adivinador, en qué arroyo estamos. Mirá lo que es esto. Acabamos de llegar, acabamos de tirar las cañas. Estamos buscando tres especies. Estamos buscando el moncholo blanco. Estamos buscando el amarillo. Y estamos buscando el lagunero. ¿Correcto? Si hablamos de estas tres especies, tenemos que decir que estamos en Gualeguay. Fiesta del bagre gualeño. Arrancando relevamiento. El río está prácticamente como el año pasado. Capaz que está un poquitito más crecido. Mirá cómo está. Y acá lo encontramos con dos gualeños. Lo encontramos con Walter. ¿Se van a no mate, Walter? Se van a no mate. Todo de 10. Bueno. Y allá adelante lo tenemos a Rodrigo también. Y la gordita que vamos a ver cómo le va hoy. Viene con el ala media caída. Viene con, viste, herida del ala derecha. Así que, últimamente viene para atrás. Así que más vale que hoy le gané a Rodrigo, ¿verdad? Porque si no, después quién te aguanta. Bueno, arrancamos a pescar, gente. Y le mostramos las especies de acá. De Gualeguay. Un arroyo que realmente siempre ha dado muy buenos pescados. Muchísima cantidad de pescado. Así que calculo que hoy no va a ser la excepción. Y estamos pescando en la cancha de pesca. Un dato muy importante. Aquí, en este lugar, el año pasado se hizo podio. ¿Estamos? Mi amigo el poca hizo podio. Así que, bueno. Empezamos a pescar y le mostramos. Este aprieto el de arriba. Un dorado, ¿eh? ¿Dorado? Vamos, arrancamos. A ver, arrancamos con la cuestión acá de a ver qué bagre estamos sacando, ¿eh? Vamos a ver con qué venimos. Mira, la gorda viene con un dorado. Esa era la semana pasada, la gordita. No era ahora. Yo amarillo. Mirá. Hermoso amarillo. El mío también era amarillo. Sí, pero no vale ese. Este sí vale. Este sí vale. Amarillo. La medida, 33 centímetros. Este va a dar 33 centímetros. Y si no da, va a andar ahí más cerquita. Vamos a medirlo. Guarda la chusita. Vamos a medirlo. A ver cuánto da ese. Hay que buscar tres bagres, gente. El amarillo. El monchono. Y el dorado. No, el dorado no. No vuelvo este. El dorado para otra pista. No, 33 clavados. Mirá, 33. Capaz que si lo estiraba llega justo. Casi que justo. No nos deja la chusa, pero... Sí, sí, sí. 33, el primero. A ver, está 20, ¿no? Vamos con Rodrigo. ¿Cómo vamos, Cristian? Acá estamos a pleno. Vamos con Rodrigo, que hoy te quiero. Hoy te quiero ahí segundo, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá que hermoso amarillo. Terrible amarillo. Terrible amarillo. Este también va a dar la medida lejos. Muy buen amarillo. Muy buen amarillo. La verdad que sí. Habíamos dicho, 33 centímetros la medida mínima. Carnada utilizable toda, ¿no? Toda. Estamos con tripero. Sí, 35 la es. Casi 35. Perfecto. Muy bien. Una linda medida. Tripero, lombriz. Lombriz. Vale todo. Vale todo. Con dos anzuelos. Bueno, en este momento estamos probando con un solo anzuelo, pero... Ajá. Hasta dos anzuelos se puede utilizar. Hasta dos anzuelos podemos usar. Y bueno, seguimos buscando la figurita más difícil. Seguimos buscando. Seguimos, seguimos. 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 Bueno, vamos con Walter. Vamos con Walter. Con otro más, parece. Los encontramos acá en un pocito. En realidad no es tan pocito, sino no es muy profundo. ¿Qué? Mirá qué hermoso amarillo. Qué hermoso amarillo. Che, espectacular. Qué espectacular. Muy buen amarillo. También, date los 33 seguramente. Muy buen amarillo. Excelente amarillo. Pero bueno, el más difícil es el lagunero. Pero bueno, por ahí tenemos suerte y lo encontramos. Por ahora arrancamos con los amarillos. Seguimos. Parece que sí. Parece que sí. Algo viene. Parece que sí. Yo tengo uno también. Mirá. Así. Se activó, eh. Gordita. ¿Ya te activaste hace rato? No, no. Sí, olvidate. No, no, pero la mojarra no valía. Olidate. No va de la mojarra. Mirá. Mirá qué hermoso amarillo. Hermoso amarillo. Trae la gordita. Ahí parece que se despertó, mirá. Mirá. Espectacular. Muy buen. Muy buen amarillo también. ¿Eh? Es hermoso. Sí, es hermoso. Yo perdí uno. Yo perdí uno también acá que me acaba de pinchar. Voy a picar. ¿Cómo estamos? Así estamos. Esto es un quilombo de amarillo. Esto es un quilombo de línea y de amarillo. Mirá. Mirá. Hermoso amarillo también. Contongorí, tripa de sábalo, tripa de sábalo y la carnava que va para acá también. Sí, sí. Muy buen, muy buen amarillo también. Sí, Walter. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo el tema de la medida? Pues sí. La medida es. El primero de cada especie suma 200 puntos más lo que mide. Más lo que mide. O sea, lo ideal es tratar de sacar las tres especies. Ahí tendrías 200 puntos extra por cada una de las especies más lo que mide. Y después empezar a acumular pescado. Cantidad pescado. Amarillo, blanco, el que más esté saliendo, suma la medida. Perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto, listo. Vamos con otro. Listo. Ahí se parece que no. Bueno, seguimos entonces, ¿vale? Nos vemos. Bueno, vamos con otro, gente. Vamos con otro. Por como picó, también es amarillo. Por como picó, es amarillo. Otro muy buen amarillo. Mirá lo que es esto. Mirá. Tremendo. Vamos, Cris. Tremendo amarillo. Excelente amarillo. Mirá, Walter tiene el otro acá. Los dos, mirá que hermosa junta. Y allá tiene el Rodri y el otro. Y el otro tiene el Rodri. Un triplete impresionante. Ahí está, mirá. Mirá. Un triplete impresionante. Los amarillos están a full. Y bueno, avisarle también a la gente que la inscripción se puede hacer a través de Pescap. Se puede hacer a través de Pescap, de los teléfonos de contacto que figuran en el flyer. Perfecto. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer una fotito y vamos al agua, como corresponde. Bueno, seguimos. Seguimos con lo amarillo. No, no suma ese guarda, olvídate. No suma. Yo vengo con otro. Vamos a ver este. Todo amarillo, eh. Mirá. Este no va a dar tampoco. Este no va a dar. Chiquitini. Hay chiquitos, hay grandes, hay de todo. Seguimos participando, seguimos buscando las especies, eh. El vio no sirve, pero el del no suma. Tampoco, ninguno de los dos, suma. Ninguno de los dos, ni el del ni el mío. Yo voy ganando yo todavía, lejos. Vamos, seguimos. Vamos con otro con Walter. Pareciera el cango viene, che. ¿Vos decís? ¿Será amarillo? ¿Será mancholo? Puede ser amarillo. Puede ser amarillo. Puede ser amarillo. Puede ser amarillo. Es bueno, es bueno, es bueno. Sí, sí, sí. Es bueno. Es buen amarillo también. Muy buen amarillo, eh. Están los amarillos, están a full, están en todos lados, así que espectacular. Che, Walter, escuchá. ¿Premio? ¿Te acordás los premios de vosotros? Bueno, eh, sumamos más de 10 millones de pesos en premio. ¿Y hay sorteo de lancha? Hay dos tracker con trailer, terral, eh, open, o sea, con parabrisas, así como este, a sortear entre todos los inscriptos. Después tenemos, a la pieza mayor, una moto Corvette 110. Más trofeo, lógicamente. Después tenemos, eh, en lo que es dama, eh, 100 mil pesos a la dama mejor clasificada, y si no me equivoco, 60 mil al menor mejor clasificado. Al menor mejor clasificado. Y después, en la grilla de premio al concurso, digamos, el primer premio es de 800 mil pesos, y después va escalando hasta el puesto 10. Perfecto, hasta el puesto 10. Muy bien. Más trofeo, más Copa Challenger, más cañas, regalos de artículos de pesca y demás cosas. Bien, sí, y también, como les decía la semana pasada, Pallo también se va a sumar a como aupiciante. Espectacular. Así que vamos a tener remeras y vamos a tener gorras seguramente para los primeros y para sortear entre toda la gente. Fantástico. Así que, bueno, seguimos pescando, seguimos buscando las especies. Amarillo, a full los amarillos, tremendo. Vamos. Ahora, hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más disfrutando por esta pantalla. Pallo Argentina, indumentaria de la mejor calidad. Remeras con protección UV, buzos, pantalones y accesorios. Te invitamos a ser parte de la familia Pallo. Comunicate al 11 37 94 12 84. Solo venta mayorista. Disfrutad el aire libre. Pallo te protege. Cuarta fiesta del Bagre Gualejo, 7 de octubre en Gualeguay. Inscribite por PESCAP o por los números en pantalla por solo 60 mil pesos. Más de 10 millones de pesos en premio. Una moto a la pieza mayor y sorteamos dos tracker open con trailer entre los inscriptos. Organiza Barra Pesquera Gualeguay Galarza. Invita Disfrutando TV. Astillero Plástico Córdoba te presenta lo nuevo. Sauce 21, una embarcación pensada para la pesca deportiva y los paseos náuticos. Con 6 36 de eslora, 2 12 de manga y 0 88 de puntal. Está habilitada para 850 kilos o 10 pasajeros. Motorización hasta 115 HP. Consulta al 35 33 499 731. Posta Surubí, un lugar para descansar a orillas del río Paraná. Pensamos en la familia y los pescadores. Los esperamos con todas las comodidades. Reserva al 34 37 557 144. Hostería Posta Surubí. La paz entre ríos. Flonder, esperando el momento. Flonder, todo para la pesca. Flonder, también es camping y playa. Flonder, esperando el momento. Flonder, aquí estamos. Líder distribuciones de Paraná para todo entre ríos. Todo en comestibles y limpieza. Distribuidor de aceite y mayonesa Costa del Sol. Hierba aguantadora, sinceridad y rosamonte. Hacé tu pedido por WhatsApp y te lo llevamos. 343 457 65 78. Seguimos disfrutando de la pesca. Y bueno, ¿qué va a ser? Quesito, quesito, poquito de bondiolita, el señor de los novillos. Del amigo Horacio. Y el amigo Horacio. ¿Qué jugador del amigo Horacio? Ya cómo se jugó, ¿eh? Se jugó. ¿Cómo se jugó con el equipo? Bondiolita y salame, casero seguramente, hecho por él. Es lo sé. Así que bueno, en calle Urquiza y Salta. Escuchá, cuando venga Gualeguay a la fiesta del Bagre, te va hasta la carnicería del Horacio y carne de primera. ¿Qué decís vos, Rodrigo? Rodrigo. Espectacular. Lo mejor que viene. ¿Vos decís? Sí, olvidá. Si no es bueno, ¿qué pasa? Y va a tener algún problemita ahora. Lo vamos a tener que atender un poquito. Bueno, vamos a ver cómo sale el salame de Horacio. Con el quesito. Esta picada está upiciada por el señor de los novillos, Horacio. Mirá, lo que te voy a decir. Probando, armando un sanguchito. Gualeguay, capital internacional de la galleta. Mirá lo que son las galletas que hay. Espectaculares. Las galletas. Mirá lo que es el salamín de Horacio. Aprende a cortarlo. Esto está bueno porque vos la hacés así, la hacés así, la hacés así. Mirá. De Diego Maradona. Y la bondiolita lo mismo. Mirá lo que son las bondiolas. Mirá lo que es la bondiola. Mirá. Qué jugador, ¿eh? Horacio, la verdad te pasaste. Con esto, suma puntos. Pum, para arriba. Olvídate. Todos los amigos de Disfrutando, a la carnicería del Horacio. Espectacular. Vamos. No lo que era galleta. Mi amor. Un beso en ancho. Seguimos. Bueno, seguimos con los amarillos. Seguimos con los amarillos. Mucho amarillo. Mucho amarillo. Mucho amarillo. Mirá. Qué hermoso amarillo. Hermoso amarillo. Gente, asegurada la pesca de los amarillos. Está. Moncholo te van a encontrar. Está complicado. Vamos a ver qué hacer. No lo buscamos tanto. Sí, tampoco buscamos mucho. No, tampoco. Uy, cómo buscaron los moncholos. No, tampoco tanto. Uy, este se la tragó bien polenta. Bueno, vamos con el Rodri. Acá estamos firmes. Fíjate con los amarillos, Rodri. Impresionante la cantidad que hay. Che, alguna cosa que nos vaya quedando en el tintero, que te recuerdes, por ejemplo. Tenemos, hay que apurarse con el tema de las inscripciones, porque ya tenemos casi 100 lanches inscritas. 100 lanches inscritas. Y queda. Impresionante. Y la última semana, bueno, viste, nos enloquecemos todos y nos anotamos. Así que yo creo que vamos a llegar re bien. Otra cosa, el tema de acreditaciones lo vamos a hacer en el mismo club donde se hace la fiesta, Wallywai Central. Así que... Para que vayan a buscar la planilla. Todos los participantes tienen que ir a buscar la planilla ahí. Ya les vamos a dar las fichas y todos los elementos que ellos necesitan para participar. El horario del concurso lo vamos a tirar en esta semana con el reglamento. Seguramente va a ser de 9 de la mañana a 15 horas. Vamos a respetar unas 5 horas de pesca. 5 horas de pesca. Si todo sale bien. Sobre el río Wallywai, la cancha que ya todos conocen. Desde el molino, que ahora se lo vamos a mostrar. Ahora vamos a llegar. Desde el molino hasta lo que vendría a ser la chimenea del saladero. Perfecto. Bueno, y después invitarlos a todos porque está el concurso realmente muy lindo. Está muy competitivo. Muy competitivo. Y bueno, nada. A seguir pescando. Aparte, Rodri, la cantidad de barras que se suman porque realmente Wallywai Galarza con su banda y los amigos ya están confirmados los chicos del Gurí, vienen como 10 lanchas. Va a ser una cosa espectacular, una verdadera fiesta. Y mirá que hermoso amarillo. Hermoso amarillo. Muy buen amarillo. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Vamos con otro. Vamos con otro, amigos. Vamos con otro. Esto me parece que es un amarillo. O sí. A ver. Mucho pescado, ¿eh? Mucho pescado. Calcúrense, mediodía de pescas y amarillo. Amarillo también. Este va a ser medio chiquito. Este nos va a dar. Este nos va a dar 33 centímetros la medida mínimo de las tres especies, ¿eh? Del moncholo, del amarillo y del lagunero. ¿Eh? Así que bueno. Este nos va a dar la medida chiquitito. Vamos al agua. Y seguimos pescando. Bien, amigos. Mirá. Llegamos al final de zona, ¿eh? ¿Estamos? ¿Ven ese molino que está ahí que le faltan algunas aspas? Bueno, ahí estaríamos en el final de zona. Estamos haciendo un tirito que Rodrigo estaba con pique recién. Y bueno, para mostrarle cómo está el río, ¿eh? Final de zona. Vamos a ver cómo viene el Rodri. Amarillo hay, ¿eh? Eso les puedo asegurar. El moncholo no lo podemos encontrar. Ya estamos haciendo los últimos tiros. Rodrigo tuvo un accidente con la manito. Con un amarillo. Tuve que hacer una cirugía rápida. Tuve que hacer una cirugía. Mirá. Amarillo. Perfecto. Otro amarillo. Otro amarillo. Che, Rodrigo. Bueno, pero el dedito ese, ¿cómo quedó? No, queda bien. Va a quedar bien. Va a quedar bien. Va a quedar bien. Va a doler un chiquito esta noche. Me estaban diciendo los chicos acá. Un chiquito va a punzar, pero vamos a quedar bien. Un chiquito va a punzar. Acá me parece que tengo otro. Así que, así que bueno. Así que bueno, nada. Che, escuchá. ¿Alguna otra cosa que nos hayamos olvidado? Que nos hayamos olvidado. Yo creo que no. Van a ver los folletos. Nosotros te vamos a pasar también para que los chicos que tengan alguna duda, quienes hacen alguna consulta, se comuniquen con los cuatro números que hay. Bueno, agradecido obviamente a vos, a María por haber venido, haber hecho este relevamiento y haber disfrutado un poco de este día de lo que es la pesca. Un día maravilloso. El río está. Mirá lo que es el río. Es realmente una maravilla. Los amarillos están presentes, por supuesto. Muy competitivos. También están, que te chusean un poco. De vez en cuando te chusean. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El buen pescador es así. Lo único bueno es que el amarillo no arde. Pero eso está bueno. ¿Viste? Pero bueno. Así que bueno. Acá ya estamos con Walter. Vamos a hacer una paradita más, Walter. Allá en el pocito. Vamos a buscar a ver si... Vamos a dar una oportunidad más al Moncholo. A ver si lo podemos sacar. ¿Eh? Nos falta el Moncholo. Los laguneros... Creo que va a estar muy difícil. O sea, el que logre meter un lagunero en el concurso, creo que se va a meter en podio. Se va a meter en podio directamente. Porque está difícil. Mirá, ya que ya está picando también el de atrás. Hace mucho tiempo que hay una bajante importante. Entonces, al no llenarse los bañados, es donde se reproduce el lagunero. Es como que no están apareciendo. Y sí, y el año pasado hubo uno solo nomás. Uno solo. Uno solo. Y el que sacó el lagunero no sacó otra. Es algo increíble. Increíble. No sacó otro bagre más que el lagunero. Así que bueno. Bueno, gordita, otra vez. ¿Saque? ¿Qué? Hoy saqué así que no podés ir. Más o menos nomás. Más o menos. Te ganó. A ver. Lejos te ganó Walter y lejos te ganó Rodrigo. ¿Estamos? Así que bueno. Un poco lo criticaba al pobre Rodrigo. Sí. ¿Viste? Ahí está. Ahí está, Rodrigo. Mirá. Con la mano herida y todo. ¿Eh? Bueno, gente. Desde aquí entonces, del final de zona. Y bueno, no pescamos mucho, pescamos unas horitas nomás. No, si llegamos retarde. Encima yo me equivoqué el camino. Pero bueno. Acá estamos, fin de zona para contarles entonces. Acá hay una linda zona también para pescar. Acá hemos sacado algunos amarillos. Y bueno, seguimos disfrutando. Y nos queda un cosito más para ir terminando. Y ya nos volvemos para Santa Fe. Así que bueno. Ah, escucha una cosa. ¿Qué día era? 7 de octubre. Sábado 7 de octubre. Sábado 7 de octubre. Yo sé. Yo lo sabía. Yo para qué. Bueno, repito. No, no. Sí. Sábado 7 de octubre. Sábado 7 de octubre. Largada de lancha aproximadamente entre las 8 y las 9. 8 y las 9, sí. Sí, sí. Van a ser 5 horas de concurso. Y bueno, más que nada empezar a agradecer a las barras que se han sumado. Ya la gente de los hogueros tiene 12 lanchas en criptas. Los del gurí tienen 10, 12 lanchas. La gente del bocha. Los pirañas de allá de Tristán Suárez. También siempre meten 9, 10 lanchas. Muy agradecido con ellos porque siempre nos acompañan. Y al parecer les gusta el concurso porque todos los años suman alguna lancha más. Sí, y aparte se pesca muy bien acá. Así que bueno, este año no va a ser la excepción. Así que bueno, seguimos pescando, seguimos disfrutando. Y acá ya me parece que está prendida. ¿Vas el cena o el morf? Va a ser cena. Va a haber cena yo como todos los años. Cena yo como todo. Sábado a la noche, cosa que el domingo después podamos ver. Con comparsa, con todo. Con todo. Con todo. ¿Cómo corre con? Seguimos todos. Seguimos disfrutando. Bien amigos, la fecha está fijada. Próxima semana, fiesta del Bagre Gualeyo, por supuesto en Gualeguay. Vamos a estar presente como cada año nos convoca la gente de Gualeguay Galarza. Así que bueno, los esperamos a todos. El río está lindo, creció un poco más de cuando hicimos el relevamiento. Así que bueno, que se espera un poco más de movida. Seguramente van a aparecer los Bagres Blancos, que nosotros no lo pudimos encontrar. Tienen tiempo para inscribirse toda esta semana. Aprovechen. Estuve hablando con Walter el día de ayer y me dijo que hay 180 embarcaciones inscriptas al día de hoy. Así que realmente se viene una gran fiesta del Bagre Gualeyo. Y como habían dicho ellos, el cupo dicen que va a estar en los 200. Así que si usted se quiere inscribir para participar de esta fiesta, que tiene más de 15 millones de pesos en premio, por supuesto aprovechen ahora por Pescap, como decíamos recién, o bien comunicándose con la barra a estos números telefónicos que están aquí al pie de la pantalla. Bueno, de acá yo me voy a La Paz. Semana que viene vamos a estar viendo, vamos a estar reviviendo el programa de la pesca de variadas de Paraná. Donde mamá... ¿Qué pasó? Mamá salió campeona. ¿Salió campeona? Sí, es verdad. Venía, escuchá. Venía muy para atrás. Uy, qué bueno. Pecando conmigo. Ahora bien, ella pecó con dos damas más. Hay que ver quién fue, quién fue la que viene. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. Felicitaciones, felicitaciones. Esperamos el festejo. Esperamos el festejo. Ahora sí, nos vamos. No tenemos que ir, Cristian, pero qué día hermoso. Esta estación de la primavera me parece que es la más propicia e ideal para poder disfrutar de todas las competencias de pesca deportiva. Por supuesto que sí. Nos vamos. Hasta la próxima semana disfrutando de esto tan lindo que es la vida, la pesca, la naturaleza y... Y una picada con el amigo y familia. Claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto. Chau, chau. Chau, chau. Disfrutando. Fue una producción de PC Studio.